Es emotiva la fecha para hacer este homenaje al Día de los Adultos Mayores o en la presentación de los Adultos Mayores, puesto que yo alguna vez dije que nuestra vida es un proyecto complementado por etapas que cuando Dios nos permite vivir, llegamos a esa etapa del adulto mayor y esto es esto, me van dejando un puestito. Y eso muchos no lo consideramos cuando somos jóvenes. Muchos incluso de repente hasta maltratamos a un adulto mayor, a un méndigo o a alguien que se atraviese en el camino. Yo he escuchado a jóvenes que han procedido a maltratar y les he dicho por qué hacen eso. Si Dios te permite vivir algún día, pueda que tengas una belleza peor que la de ese veterano que estás atropellando. Y son realidades que se han venido cumpliendo en este transcurso de mi vida. que por cierto, no tienen por qué conocerlo a ustedes, pero a veces es bueno. De la experiencia que se adquiere, porque la experiencia, dijo el que les hable en este rato, no es una casualidad. Esas son las páginas de un libro que se va escribiendo con el diario y libre de cada uno de nosotros. Para este tipo de trabajo se necesita dedicación, se necesita amor. Y para todo. Yo me acuerdo cuando recién quise hacer aquí las escuelas municipales, algunos amigos, amigas que habían participado conmigo en la campaña, me decían, si no hay trabajo en otra cosa, yo lo más que sea de profesor. Y yo les digo, no, tú no puedes ser profesor. ¿Pero por qué? Eso de más que sea, ya va a ser una situación forzosa, no tienes toda esa voluntad. Para ser profesor hay que tener esa mística, hay que tener ese cariño hacia esa profesión. Y para todo, tiene que gustarle a uno lo que va a hacer para poder hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, ¿cómo podemos poner nosotros que alguien esté a cargo de un adulto mayor si a veces son relegadas con ellos mismos? ¿Cómo van a tratar bien a un adulto mayor? Todo eso también hay que tomarlo en cuenta. Y quienes están al frente de este programa, tienen que haberlo hecho bien. Porque todavía estamos, ¿no? Si no hubieran hecho bien, yo, a los que no lo iban haciendo bien, lo iban sacando. Porque aquí se viene el a servir. Y bueno, ahora solo es cuestión de que cada uno tenga esa dedicación, esa fortaleza para hacerlo. Hacerlo con las mismas ganas que lo han venido haciendo. Sigamos adelante. Estoy muy seguro que el gobierno actual no va a abandonar jamás a los desprotegidos, a los necesitados, a todos y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, de quienes puedan proteger a través de la acción social generada desde luego con nuestro gobernante a la cabeza y con todos y cada uno de quienes representemos nuestros cantones, nuestra provincia y el trabajo de cada uno de vosotros, que vuelvo a repetirles, es incumiable y es digno de felicitar. Sin nada más que poder decirles, muchísimas gracias por estar acá. Que Dios los bendiga y sigan siempre con esa mística. Y no se olviden, con Dios todo, sin el nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.